Vamos a seguir trabajando, como siempre lo he dicho, por toda la gente del campo. Tenemos el apoyo del presidente de la república, de todos sus secretarios, y con eso vamos a seguir luchando, pero créanme que vamos a seguir apoyándolo en lo que más podamos. Y vamos a ir tocando puertas allá del gobierno federal para que les ayude a la gente del campo.